No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti, ya no me voy Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar Porque tú ya sabes, no puedes tocar Ya no quiero nada, yo he venido a bailar Dame, solta el protocolo, todo lo hago a mi modo No, no, pienso no controlo Ya te lo dije que de aquí yo no me voy Me quedo Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Que no me voy Alguien al oído Me grita que vienes Que no, que no No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti, ya no me voy Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Me quedo, me quedo, me quedo No me voy, me sé tu juego Ya conozco las reglas de tu juego Mi corona pesa más que tu juego Y esto de una y otra una hasta luego Y eso te pasó por jugar con fuego Voy por mis cosas Que voy, me voy Ya no pinto nada Que no, que no Pero mis amigas ¿Qué? Me llaman Ay, no, no Me acerco a la barra Que no, que no Me empuja la gente Ya no me voy Pero no me olvides ¿Qué? De cómo me vientes No me esperaba verte aquí, sigues jugando con fuego Que mala suerte para ti Ya no me voy Que no Me quedo Me quedo Me quedo No me voy, me sé tu juego Me quedo Aitana Indio Me quedo Me quedo No me voy, me sé tu juego Aitana Lola no baila sola Yeah, yeah, yeah Teigo Me quedo Me quedo